Dentro del silencio, ahí estamos, ¿vale? Al principio de la creación, tomó sus días para formar el mundo. Fue un trabajo que tuvo que hacer para que hoy nosotros estemos disfrutando de la maravilla que Él hizo en aquellos días. Hoy estamos celebrando un trabajo, una gran lucha de alguien que vino a este mundo y que dedicó toda su vida al cuido, a la atención de todos nosotros como Él. Madre responsable en este día, por eso estamos congregados, para celebrar en grande, en grande, el Hijo y el Espíritu Santo de 95 años. Con esto iniciamos. Bienvenido a todos. Al que no me conoce, ya me conoce porque es el mismo. Yo soy Felo, encantado de ver, encantado de ver, que más de 15, 20 años, 30 años, no estábamos juntos. Pero hoy, el Dios del cielo se ha placido de que estemos con nosotros. Amén. Mami, para ti, hay algo grande que todavía te falta. Dios tiene promesas para ti. Amén. Y se están cumpliendo cada día. Por lo tanto, te pedimos y nos pedimos y nos ponemos despiertos, por favor. Ayúdanme, ¿verdad? Ya. Y vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a dar la meditación, la oración al Señor. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Antonio Sedeño que ore por este momento el más grande de la familia. Amén. Amén. Padre nuestro de casa en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En estos momentos, Señor, que estamos en presencia para celebrar el cumpleaños de nuestra madre de todos, Rulín, que hoy está de cumpleaños. Vemos, Señor, que tú nos complacas en darle unos años más, que ella todavía da consejos a todos sus familiares y le ayudan a que vivamos la vida en armonía. Amén. Amén. Pues para proseguir, como Dios ha puesto nuestra cantanza, y hoy la va a hundir para hacer la canción de la familia. La canción de todos, la canción de todos, ¿quién es el encargado de la canción de todos? La canción de todos, la canción de todos, ¿quién es el encargado de la canción de todos los familiares y hermanos? Gracias. Gracias.